Bueno, Juanito, muchísimas gracias. No se podía ir sin antes cantarlo, por supuesto. Gracias por estar. No, no, gracias públicamente, Melvin. Gracias por la oportunidad que me diste de venir a Villanueva, a la gerencia, a todos. Muy agradecido por el gesto de darme ese reconocimiento. Lo llevo con mucho cariño y espero la próxima vez que me vuelvas a invitar. Con mucho gusto, a nombre de nuestro gerente propietario, don Freddy Gabriel Munguilla. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Los dejo con Jorquito. Vamos a recordar tiempos. Hace mucho tiempo. Tengo un jardín de rosas. Son todos para ti. Son todos para ti. Son todos para ti. Ay, tengo un jardín de rosas. Son todos para ti. Tengo claveles. Tengo claveles. Tengo violetas. Tengo pompones. Tengo pompones. Por él. También mi osoquís. Mi osoquís. Yo las cultive, porque un día te quiero ver aquí. Y te entregaré. Y te entregaré. Te veré caer. Te veré caer. Te veré caer. Te veré caer. No sé cómo te atreves a decir a mi amiga que no tiempas cuando tiemblo así. Te veré caer. 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 Falta, falta, falta. Te veré caer. 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 Y es como la más bonita pa'l amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Y es como la más bonita pa'l amor de mis amores Eso, ahí mismo, ahí mismo El curo dice Apipi Apipi, 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 Apipi Apipi, 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 Apipi Apipi, 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 Apipi Apipi, 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 Apipi